Vamos ya, por fin a Gruntilda y dejar el puzzle. ¿Cómo? Era en la ciénaga, ¿verdad? Casi seguro que era en la ciénaga. Probablemente sí, tiene que ser aquí. Había que subir con las botas, sí, sí, sí. No lo estoy haciendo mal incluso. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos por fin! Toda tu raza ya. Ni un puñete teodáctilo que no me lo hayas liado. Espérate, no. Podía haber subido con un salto que había... ¡Hola, micrófono! ¿Qué tal si te pego un par de hostias? Porque es muy bueno para el sonido. Puedo saltar directamente desde aquí, voy a tardar menos. Aquí. Vale, esperando que no tenga que repetir el minijuego. Probablemente no. Ah, la entrada estaba por aquí fuera. Voy a volver a hablar con el caldero, ¿cómo se llame? El caldero peligro este. ¿Dónde estabas? Estás por aquí, madre mía. He conseguido absolutamente todo. Me vas a dar algo especial porque la otra vez había recompensas por conseguir cosas. Esta vez, ¿no? ¡Saltad adentro para conseguir un buen bonus! Me vas a recargar las cosas que tampoco te voy a decir que no. Pero ojalá me dieran algo extra por haberlo conseguido todo. Me sentiría recompensado y tal. No, vale. Pues nada. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aquí. No, no. Ya digo. En la otra partida guarda he conseguido todo, pero no he mirado por no espoilearme al jefe. Esto no va a ser bonito. Nunca se me da bien Gruntilda. Mira. Oh, parece que no hay nadie por aquí. Volvamos a casa. Es una buena idea. ¡Guau! ¡Qué vista tan maravillosa! ¿En serio? Se tiene desde aquí. Cierto, pero... ¿No resulta extraño que Gruntilda no esté aquí? Arriba para recibirnos. Yo creo que se acobardó. He disfrutado de nuestra aventura. Pero sigamos con la partida de cartas. Y... Tiene que... O sea, tendrá que venir. ¡Oh! Eh... No. Tal vez deberíais daros la vuelta. Hag 1. Moso mecánico. Traga barro. ¿Esto es el jefe? ¡Eh! ¡Banjo! Uh, mira el tamaño de eso. Estoy segura de que... Antes no era tan grande. Es que... Ah, claro. Es de Gran Bretaña. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Ah... Goos explosivos, tal vez. Suele ser la solución para todo. A fin. Dos años después. Es la hora de la venganza. No apuestes por ello, huesuda. Ya lo veremos, pequeña pájara. Ya lo veremos. ¿Dónde está el botón del láser? Maldición. Que alguien me pase el manual de este trasto. Ah, sí. Ah, mía. Esa plataforma. Allá voy. El láser se te da. Imagino que no será bueno. Y ahora empieza el maravilloso juego de descubrir qué pijo tengo que hacer. Voy a apostar que las granadas van a ser una solución. Hay huevos que van cambiando. ¡Hola! ¿Creéis que el concurso había terminado? Pues ni hablar. Todavía me quedan algunas tarjetas de preguntas en la manga. No sé la verdad. Después de correctamente, a lo mejor nos torturo. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de la criatura mágica del lugar? Un globo. Caramba, es correcta. Entonces usaré mi ataque lento. Ah, 500 ataques según... Preparaos, palo no, soy de enfermiza de hechizos. Luchemos. Vale. Ahora... Ah, ah, ah. Cambiar la cámara. No, ver totales no. Es lo que he tenido que hacer hoy todo el día. Pero hoy no quiero ver totales. Quiero... Opciones. Quiero cambiar la cámara porque la tengo puesta al revés para bucear y volar. Era en configuración, ¿verdad? Madre mía. Todos los botones bien puestos. Configuración. Cambiar eje. Ya verás como voy a tener que volar de todas formas y voy a tener que volver a invertirlo. Pero bueno. A ver. Voy a tener que dispararle a la cara. Probablemente a ser posible tengo los huevos explosivos. Ahora, apuntar con esto es... Ah, tiene 100 de vida. Mira que está haciendo el ataque lento. Pero si solo esto se pudiera manejar... Porque cualquier... Bien, he perdido toda mi oportunidad porque es que no hay huevos de apuntar. Coger más explosivos, ¿por qué no? Voy a tener que estar aquí media hora contestando preguntas. Eh, trivial. ¿Quién es Poggy? Ah, es el retrete. Lo acabo de... Es el... Casi seguro. No es el... No es... Respuesta incorrecta. Sufre y me ataque... ¿Voggy cuál era? ¿El oso polar? Sufre el ataque rápido que... De todas formas... Si es que no te puedo dar. Es imposible. Mira. Si yo intento... Yo intento apuntar. O sea... No. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué jefe final tiene que tener esta mecánica? No le he acertado. Me voy a morir. Joder. No había ninguna otra mecánica para utilizar, ¿no? O sea... Esto por esperar a los huevos. Esto es ni siquiera. Tenéis que poner... Lo menos incontrolable. ¿Cómo se llama el juego en el que aparecí? Bande Tazui. Hombre, le he acertado una vez. Santo Dios, que suelen las campanas. Esto no va a ser todo el combate, ¿no? Tiene que haber distintas fases. A lo mejor cuando llegue a cierta cantidad de vida. Tal vez debería coger alguna... Algunos huevos que se puedan disparar más rápido, a lo mejor. Tal vez. Por si acaso voy a seguir cogiendo huevos explosivos que quitan más. Ya que tengo que apuntar de alguna forma. ¿Por qué han puesto esa mecánica? Ni a mi casa. ¿Qué querían los hermanos dragones? Los picos. Piza. Piza. Que las cortezas de cerdo no hubiera estado mal. Podríamos haber cogido a los cerdos mutantes. Que probablemente tengan mayor cantidad. Apuntando más o menos. Porque se reinicia cada vez. ¡Oh! Un acero para el maldito oso. Necesito más láseres. Creo que hemos superado una fase. ¿Cómo os activo todos? Este. ¡Perfecto! Allá vamos de nuevo. Más plataformas. Cuidado. Me ha dado vida y todo. Va más rápido. Voy a pasar de coger huevos. Los que me salgan. Mierda. Por intentarlo de todas maneras. ¿Cómo se detiene mi nombre? Al revés. Gruntilla. Qué cabrón. Me la ha clavado. No es esta. Sigue siendo esta mecánica. Tenía la ligera esperanza de que cambiara la mecánica. Tengo que encontrar algún sitio donde le pueda dar. Es que ya digo. Como esto se reinicia. Es imposible apuntar. Porque es imposible mantenerlo. Tenerlo en la altura que sabes que le vas a dar. Porque automáticamente vuelve para abajo. Súper complicado. Tal vez sacrificar lejos sea la solución. Suele serlo. ¿Quién vive en el enorme huevo? Justo fuera del templo. Huevina la gallina. Que es totalmente inútil. Y solamente puede incubar los huevos uno por uno. Súper lento. Stopanzuor. Dios. Como me gustaría poder apuntarte. Espérate. Solo te iba a quitar uno de vida. Porque va de 10 en 10 esto. La fase va de 10 en 10. ¡Horra! No. Me parece que es hora de usar algo nuevo. Como no la cámara en primera persona. Tal vez. Hasta la vista todavía le quedan muchos trucos. Activando el cañón de mortero. Vale. Eso puede ser fácil de activar. O sea. Esquivar. Eso es muy rápido. Ah no. Cuando explota. Le salen perdigones. Qué cabrona. Todavía varios trucos en la manga. Voy a coger esto si no te importa. De color de poción no ha utilizado nunca. Klungo. Amarillo ha utilizado. Creo que morada no ha utilizado. Bien. Verde casi seguro de que sí. ¿Por qué vuelves a coger eso? Te voy a congelar si no te importa. Bueno. Más fácil decir lo que hacer. Voy a utilizar aquí huevos totalmente al azar. Algunos que se les pare un poco más rápido. Porque esto es imposible apuntarle. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han estropeado? Au. El jefe final. No voy a conseguir esquivar esto nunca. La han fastidiado. ¿De qué forma me pone la casa que demoliste en la gris? Porque esta pregunta me la preguntaste otra vez. Esta pregunta es repetida. Supongo que apuntando. Más o menos. Imposible. Es imposible. Necesito más potencia. Saca el otro cañón de mortero. ¿Por qué? Bombas van. Ah. He superado. Ah. Pues le he leído dar suficiente. Au. Ahora tira más todavía perdigones. Como es normal. Fácil de suponer. ¿Puedo ponerme por aquí arriba en un plano inclinado o algo que no me pueda dar? ¿Quién ha ganado esa patética partida de cartas cuando mis hermanos la arruinaron? ¿Quién iba ganando? Mumbo. No. Pensaba que Mumbo. Es un chamán. Ese tiente que hace trampas a las cartas. Por eso me había arriesgado a suponer. Si es que no le doy una. Si es que es absurdo. Es que no le puedo dar. Esto es inapuntable. O sea. Es literalmente imposible de apuntar. Es que se reinicia cada vez. Cada. Vez. Voy a utilizar huevos normales. Estoy saltando. Estoy intentando saltar por lo menos. Magnífico. No había otra forma de hacer la batalla final. ¿A que no? Rare. Hizo. Perfect Dark. Y GoldenEye 64. Juegos en los que la verdad la forma de apuntar no era la mejor del mundo tampoco. Pero era mejor que esto. GoldenEye 64 lo hizo antes que este juego. ¿Verdad? ¿Cómo? Pudo hacer peor. No pudo hacer peor. El apuntado. Si es que da igual donde se supone que estoy apuntando. Si es que es imposible mantener la altura. Si pudiera mantener la altura a la que Kazooie está mirando. Ya está. Es súper fácil. Giro alrededor suya y todos los disparos siempre que mantenga el eje Y centrado en ella está hecho. Pero como no puedo mantener el eje X en el mismo sitio. Tengo que moverme en las dos dimensiones a la vez todo el rato. Mientras Giro tengo que corregir las dos dimensiones a la vez. Es súper complicado. Mucho más difícil de lo que debería. Con un mando de Nintendo 64 que eran un poco más duros. A lo mejor se podría hacer mejor. A lo mejor Nintendo 64 era un poco más fácil. Pero no lo han hecho. No lo han modificado. Cuando han hecho la conversión. Ya que algunos gráficos los han. El primer juego en el que ha aparecido Banjo Kazooie. Si lo hubieran arreglar los controles un poco para la versión de Xbox 360. Hubiera sido cojonudo. Míralo. Es que. ¿Cómo se llama mi excelente entretenido concurso? La torre de la tragedia probablemente. Torre del trivial más realista la verdad. Pero la torre de la tragedia y la pared sigue siendo súper interesante. Solo le he quedado a darle un golpe en esta ronda. ¿No has dicho frase? Ah claro porque estás sacando las dobles. Vale, vale, vale. Dobles morteros súper entretenidos. Para toda familia. ¿Quieres dejar de disparar ya, por favor? El huevo. Antes de encontraros conmigo, ¿qué jefe tenía más energía? Será el FAKFAK. ¿No? Vaya. Pensaba que era el Warfafa porque era un cabrón. De todas formas, no dispara mucho más rápido cuando fallo. Si no quieres moverte el hilo va a inyectar. Sobre todo está andando al lado, pero... Uy. Ah, tengo que utilizar otro tipo de huevos. Estos se disparan mucho más lento. Un toque más. Solo un toque más. Bien. Vale, por lo menos que cambie de fase. No perder una fase. Repelando los cañones. Abre el puerto de escape. Oh, sí. Sentir el poder de la... No. Girar el taladro. A por él. Pensad... Ah, vale. Va a ir más rápido, ¿no? Pensad que he estado soltando gas venenoso. Que entonces ya digo, sí que la he moviliado. Cuando me ponga el límite de tiempo... Esto es distinto. Esto es distinto. Voy a tener que tirarle un huevo explosivo ahí dentro. Seguramente. Pero no es fácil llegar. Voy a provisionarme de huevos. Está viniendo a por mí con el taladro. Lo cual probablemente no sea bueno. Va más rápido. Me han hecho toda la engañifa. Voy a tener que dispararle ahí detrás. Creo que ya no voy a tener que poner más la primera persona. Si es posible. Pues el número total de... De patas de transformaciones de Jumba Goomba. Esto, por ejemplo. No sé. Decir algo o no. Sí que voy a tener que poner a mi primera persona otra vez. Si quiero conseguir apuntarle bien. Me tengo que quedar parado. Me echo contra la pared de atrás. Por eso me quedo parado a veces. Eso de atrás tiene que estar para algo. Que ahora corra esta máquina. Después de esto. No. Coge, 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 coge. Venga ya. Ah. Se ha movido. Le está diciendo cosas muy interesantes. Probablemente. Prestar atención. Yo no he tenido. Un hijo. Un hijo. Un hijo no creo. Esto tiene que estar por algo. Es demasiado. Porque sí. Podría intentar intentar con darle un hijo. No sé. Esa es la primera vez que intento utilizar hijos para todo. La abertura parece sorprendentemente. ¿Por qué tienen dos? No. Cambia a esto. Sí. Es un hijo. Hola. Ah. Las baterías. Supongo que tendría que explotarme aquí. No. Otro vez. Bien. Y ahora no me va a dejar tirarle otro. No me va a dejar. Ah. Hay una explosión. ¿De dónde viene ese olorra quemado? Pero. Si hubiera esperado. A lo mejor hubiera seguido. No me ha dado tiempo. No sé por qué me subo en Tazubia. A lo mejor me hace falta. Sí. Porque a la vez tengo que huir de ella. Tengo que esperar a que sepa. Pero antes. Ha continuado. Y me ha hecho una pregunta. Y me ha vuelto a disparar. O sea. Que a lo mejor hay dos formas de derrotarla. Una rompiendo eso. Y otra. Dejando que siga a lo suyo. Como ahora. Que a lo mejor te voy a tener. Otra taza de café de la señora Bottels. Probablemente Banjo Kazooie. La mayoría de las cosas tenía. No. Debe ser que. Ah. Banjo Kazooie. Bueno. No importa. No importa que tengo dos de vida. Puta mierda. Se ha dejado el láser encendido. Hay par totales. Es totalmente al azar. Cuidado con el láser. Cuidado con el láser. Mierda. Cagada. No. He saltado. Estaba saltando. Todo el mundo. Todo el mundo. Estaba saltando. Se ha visto. Esto. Espérate un momento. Puedo transportarme directamente al jefe. No hace falta que vaya. Y ahora que lo pienso. Podría cambiarme de personaje. Podría entrar al jefe solo con Banjo. Solo con Kazooie. Técnicamente. Cierra el pico y a los que venimos. Me parece bien. No he recargado los huevos. Lo malo de haber ido con el transporte es que no he recargado los huevos. ¿Verdad? Bien. El transporte no vale para nada. Es malo cogerlo. No. No me preguntes. ¿Qué familia ya tiene más negros? Wow. Wow. Más miembros. La negra. Vaya. Desafortunado. ¿Cuántas patas tenía la fábrica? Cinco. Eso sí que no lo voy a olvidar en la vida. Finito dentro del laberinto. No sé qué huevos he cogido. Me da igual. Veis. Parad lo que sea. He pensado. Pero bueno. Estoy dando para arriba. O sea. De punta para arriba. Vas a... Ah. Lo ha parado otra vez. Salta, bicho. Salta. Gracias. Gracias. Puedo elegir huevo o no. No. Vale. ¿Qué cartas tenéis ante vuestra estúpida? ¿A quién cojones sabe? ¿Rey? ¿No? Vale. Vuelve a mirar la pared, por favor. Así me miras mucho. Ay, gracias. Vale. Cuarenta. ¿Qué vas a hacer ahora si quiera? No lo sé. Parar el coche otra vez. A ver. Bicho. Salta. Joder. No puedo saltarlo. No. Voy a... Tengo que ir a ponerme atrás suyo. Aposta. Ha girado. Tengo que ir a ponerme atrás suyo. Aposta. ¿Sabes conectar el mando solo? Tengo que ir a ponerme atrás suyo cada vez que intenté disparar. O sea, en el único sitio donde no le puedo dar, quiero decir. Para poder tirarle el huevo directamente. Madre, que le parió. Tengo que joder las baterías. En cuanto le joda las baterías, ya está hecho. No sé qué estaba diciendo, pero me da igual. Probablemente lo mismo de todas las veces anteriores. Eh, oí una explosión. ¿De dónde viene? El olor ha quemado, bla, 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 bla. De repente cuatro láseres y a lo mejor te lo comes sin poder esquivarlo. ¿Por algún motivo? ¿Por qué no? Salta. Y ahora mira si ha saltado. Ahora sí ha saltado. No os preocupéis que ahora sí ha saltado. Cuando no tenía que saltar. Mira el infierno. No estaba tan cerca. ¿Qué no me lo estoy pensando? Uno. Era el tres. No puedo hacer poderes mentales. Eso te ha dado... ¡Ah! ¡El láser! ¡Claro! Mierda, no. Da igual, no lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir. A ver si recargan los bugs o algo. Es que hay que montarse en Kazooie, saltar un láser y tirarle el huevo. Que no me da tiempo. No sé cómo coño le voy a clavar el segundo... chajeo de la muerte. Inesquiable. Que no es una partida que tengamos un multijugador. No lo sé, no he jugado multijugador. Así que este... ¡Ah! Acertado. ¿Sabes qué molaría Banjo? Que no miraras a la pared. Una vez. Una sola vez. ¡Coge la vida, tío! Ahí está. Malgasto absoluto. Necesito huevos normales. Necesito huevos normales. ¡Corre! Pon los huevos más lejos posible. El humo no me deja pasar. El humo me empuja hacia atrás. No saltes esta vez. ¿Cómo lo hago si el vapor que suelta o el humo no me deja entrar? Estaba esperando el giro de la muerte esta vez. ¡Cabrano! Lo tengo ya muy listo. Sí que puedes saltar los... No, no, no. Me va a dar tiempo. Está demasiado lejos. Esta vez parece que no me está haciendo preguntas. Tengo que joderle el motor. Quería coger los huevos. No he cogido ni una cosa ni la otra. Perdió vida atentamente. Estoy suficientemente lejos. Creo que no me está haciendo preguntas. Se me han acabado las preguntas. ¿Hemos seleccionado los huevos de los hijos? Sí. Ahora a frenar. Corre, corre, corre. Tenía que haberlo disparado un poco más hacia arriba. El humo no me deja. Pero bueno, si estoy alejado es más o menos seguro. ¡Salta! O sea... Le da al botón y lo más cachondo... El otro láser que he atravesado también le estaba dando a saltar. De conste. Llega a la muerte. ¿Quieres saltar? ¿Le doy a saltar? Salta es fácil. O sea, no te estoy pidiendo que hagas ecuaciones de álgebra. Es un salto. Es un movimiento sencillo. Si pudiera quedarme en este sitio, pero no puedo. ¿Cuál es el número de patas de reformación? Es 16. No. ¿14? Creo que ya lo boteé antes y tampoco era. A ver... No hay láseres ahora mismo. Ya hay láseres. Bien. En esta ronda no te voy a poder... Aguanta el tipo. Vale. Por dios. Entra. Entra. Entra bien. Pues tomas enemigos. Me dan lo mismo. El bicho es suficiente rápido. Me da igual. Ya te he reventado esto. Por dios. Dime que hemos conseguido algo. Oh no. Perdemos potencia. No, no, no pares. Señor taladro. Mis queridos láseres socios. Que te den por culo. ¿Alguien puede llamar a una grúa? No. No, no, no pares. Muy bien. Así es. He tenido suficiente. Luchemos hasta la muerte. Gracias. No. Banjo, no. Creo que no se refería a que cojas la mierda de Kazui por el cuello otra vez. Creo que se refería a algo más. Hacer un combate de verdad que mole. Probablemente ella se monta en la escoba y se pone a volar. Y tú coges... Y le atacas de otra forma. No lanzando huevos. A lo mejor alguna especie de... Invocación. A gingalín. Lucha en robots gigantes. ¿Nos quedan más trucos? ¡Ah sí! Los secuaces. Ahí tienes. ¡Cogerlos! Ineptos. Gracias por no dejarme moverme cuando voy a abusar de... Espero que me den vida los secuaces. Espero que sirvan para... Los esquivaré y ya está. Me dan un poco igual. Busco huevos que no sean... De hijos. Voy a dar vueltas un momento. Estoy recargando huevos. Ahora mismo me importa poco. No ataca hacia donde voy a estar. Has perdido las viejas y buenas costumbres. Y tú deja de seguirme ya. Me siento acosado. Antes atacabas a donde iba a estar. Ahora estás atacando a donde estoy. Y así no me vas a dar. Y eso son los huevos de los que no. ¡Ojo! Me dan vida los secuaces. Pues mira que bien. Si solamente... No hiciera giros extraños la hora de cogerlos. No sé muy bien por qué. Ya digo. Nunca... No consigo coger bien la vida. La pierdo. Cuando la cojo, mira. ¡Eh no! Una vida que he cogido y no la he perdido inmediatamente. Lo aceleraremos con huevos explosivos. ¿Qué te parece? ¡Bájate! ¡Coge la escoba! ¡Venga! Es la última oportunidad que quiero ver. Acéntalo y tú deja de mirarme. ¡Vamos! ¡Runtilda! No me hagas esto. Somos colegas. Me estás acercando ya mucho. Creo que a lo mejor dispara un poco más rápido. ¿Alguna pregunta de Trivial para recordar los viejos tiempos? ¿No? ¡Qué combate más! Las huevos que congelan no los matan. Aunque bueno, los dejan ahí para un rato. Si apuntas de una vez. Vale. ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡La escoba! ¡Soltad el gas! ¡Gas con sabor a cienuro y mostaza! ¡Mi favorito! ¡Hemos vuelto a las alcantarillas! ¡Hemos vuelto a las... ¡Coge la vida! ¡Coge! ¡Cago en el senta madre de Dios! ¡Me tengo que centrar en ella! ¡Me está ahogando! ¡Punta Kazuy! ¡Por lo que más quieras! ¡Pero bueno! ¡Atácale a ella! ¡A ella! ¡No lo puedo creer! ¡Me han hecho la envolvente! ¡No pueden ser! ¡Pero bueno! ¿Por qué se va esto tanto? ¡Puta! ¿Qué? ¿Qué te parece eso? ¿Eh? Muerte congelante... Te queda uno de vida ¡No te lo crees ni tú! ¡Vale! ¡Llego a la hora del más grande y más marino de los hechizos que puede invocar! Preparados para reuniros con vuestro amigo o te deseáis no haberos cruzado nunca con el apoderoso sacar un tilda Juanetes. ¿Juanetes es este apellido? No, claro que no, ni se os ocurra decírselo a nadie vos de mando. Es lo que tú digas, Juani. ¡Ahora moriii! Ataque esquivar, ataque esquivar. Oye, ¿sabes que te había...? Bueno, por lo menos... Eso seguro que te mataría un escape. Es únicamente seguro. ¡Ah! ¡Hola! ¡El hechizo! ¡Lo he lanzado! ¡Rápido que alguien se deshaga del antes y del antes que no se te ha dicho! Pero cataplum, flum, flum. No había suficientes repeticiones. Hay que repetir unas cuantas veces más. ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya! Le hemos vuelto a dar una lección a esas viejas Juanetes, ¿eh? ¡Sí, lo hicimos! ¡Venga! ¡Vejamos a casa de botes para esa fiesta! ¡Buena idea! Hay una segunda... No hay ninguna... No hay ninguna... ¿Esto es el final? No hay segunda fase, siempre hay segunda... ¡Mucho silencio para ver fiesta! ¡Costenata que estos han venido juntos! ¡Eh, afotas! ¿Dónde está la fiesta? ¡Voye! Me temo que se acabó. Ese clungo sí que estaba hambriento. ¡Se comió todo lo que había! ¡Le he dado al B! ¡No! Menos mal. No hemos cancelado esto. No es una cosa que... No le he dado al B y no he tenido que buscar qué forma puedo volver a ver el vídeo este... ¡Final de juego! ¡Mucho silencio por haber fiesta! ¡Eh, gafotas! ¿Dónde está la fiesta? ¡Vaya! Me temo que se acabó. Ese clungo sí que estaba hambriento. Se comió todo lo que había. ¡Vamos a querer menear al esqueleto! Estos dos han venido juntos, por cierto. ¡Menudo gorrón! ¡Todo es por tu culpa, chorlito! ¡Debiste ajustar a las cuentas! ¡A la bruja antes! ¡Me he quedado con tu cara! ¡Que conste! ¡Por lo menos no me escondía como un cobarde! ¡No me hables en tu vida! ¡Pruífero lento! ¡Jo, jo, jo! ¡Inútil Goomba también esconderse! ¡Silencio! ¡O Goomba convertir estúpido chaman en sapo! ¡Yo voy a buscar estatua para patear feo trasero de Goomba! Sí, pero habéis venido juntos. Si teníais las estas muy juntas en la otra partida. ¡Estáos todos quietos! Si queréis discutir podéis salir fuera. Voy. Voy a mirar de fiesta, por cierto. Nadie se alegra de que estés vivo, que lo sepas. Kazuy tiene una idea. No sé qué palabra ha dicho al final. ¡Sí! ¿Por qué no echamos un partido? No... No me gustaba el fútbol antes, pero después del piedra y fútbol ya no me gusta menos. Un partido, no sé qué pijo he dicho, pero a nadie le importa tampoco. ¡Síguenos y lo verás! Vídeo final. Vídeo final. Vamos todos para afuera. Sin prisas, ¿eh? Luego, claro, me trae el panico y le doy al B. Ah mira, volvemos aquí arriba. Para jugar a un partido de no sé muy bien el qué. Lo de usar las manos generalmente no se podía. Pero bueno. ¡Toma a esta bruja! ¡Es todo divertido! Un poco anticlimático también. Vamos a tener razón, guay. ¡Pasame nada! Todo el mundo está pasando de bottles como de la auténtica mierda. No importa. Se ha perdido un ojo. ¡Oh! Creo que se le cayó el ojo. ¡Os arrepentiréis de esto! ¡Espera que salga Banjo 3! No te lo crees ni tú. ¿Qué? ¿Cuándo has conseguido el OVNI, macho? Tenemos que dar espectáculo hipopótamo. Banjo 3. Vale, dice. Fin. De verdad. Ignorar que hemos venido al vídeo este. ¡Uuuh! Vale. Ya está. Se acabó. Estaban jugando. No recuerdo cómo se llama eso. Pero desde pequeño jugaba alguna vez. Lo de darse pases. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo de eso. Que no caiga el balón. Pero... El vídeo final es un poco triste también. Joder. Qué final más... Un regulero. Esperaba más... No. Esperaba mucho más del final. No he querido... No quería ver el jefe para que me sorprendiera y tal. Pero... He tenido que poner la vista en primera persona. Súper incontrolable. No sé. No sé. No sé. Se hubieran puesto los créditos esto de... Después de lo de... En lugar antes de la batalla final. Después se hubiera quedado un poco mejor. No sé. Los créditos y el desfile de personajes... Ah, bueno. Esperad. Es verdad. Cosas que se desbloquean. Cosas que se desbloquean. Lo del desfile de los personajes... ¿Dónde está? Esto del desfile de personajes... Creo que te lo desbloqueaban... No sé. Si con los 90 Jiggies... O con... Las 900 notas. Pero da igual. Vamos a verlo. Esto no lo hemos visto. Este vídeo es nuevo. No sale después de los créditos. Creo. Que aquí te muestran los personajes. El Goliath Dorado... Voy a dejar esto mientras me despido. Y eso... No sé. Los créditos ya los vimos. Antes de... Del combate final. Y antes de terminar de conseguir todas las cosas. Esto ya digo. Creo que es una de las recompensas. No recuerdo cuál. Creo que es el de las... Creo que es el de los 90 Jiggies. Slumber. Nada más. Vamos a terminar aquí ya. Dejo esto. No sé si te da mucho interés. Son los personajes que ya hemos visto. Y no nos acordamos de ninguno de ellos. Tampoco me importa. Me molaría que alguna de las preguntas hubiera sido. Cómo se llame alguno de estos. Que no tienes forma de saber cómo se llaman. Hasta que consigues... Te pasas todo el juego. Bueno. Mr. T de piedra. Este... Creo que... Si no... Molesta demasiado. Esta es la recompensa por las 900 notas. Por las 90 Jiggies. Voy a quitarlo. O sea... Literalmente... No me importa si viven o mueren ninguno de los que han salido en pantalla. Eh... Me da bastante igual cómo se llamen. Cuáles son sus orígenes de toda esa gente. Es que les den por culo mayormente. Vale. Banjo Tui. Se ha acabado. Ya... No hay nada más que hacer. He conseguido todo. Increíble. Yo tampoco me lo creo. Eh... Jefe final. Ya digo. Super decepcionante. Combate final más desaprovechado. Ostias. No sé. Alguna otra mecánica nueva han tenido que meter en el jefe que sea interesante. No la de... Doom... Quake... GoldenEye... Mal hecho. Que GoldenEye se manejaba regular pero te acostumbrabas. Esto no hay forma de acostumbrarse. Es incontrolable. No... No... Hay gente que sepa manejar la cámara en primera persona de Banjo Kazui. Porque yo no. Vamos. Eh... No soy tan malo en los shooters en primera persona. Me acabo acostumbrando. Pero es que esto era ridículo. Bueno. Vamos a dejarlo ya. Ya se ha acabado. Ya las pesadillas nocturnas ya... Yo por la noche ya... Lucharé contra ellas de alguna forma. Y es una cosa que ya es una carga que ya tendré que llevar yo solo. Pero... Va... Vamos a terminar aquí. Banjo Tui se ha acabado. Y la semana que viene en el live stream... Eh... Mario y Luigi y compañeros en el tiempo de DS y eso y tal. Así que... Así que sí que ya está. ¡Nada! Nos vemos la semana que viene en el live stream. Los sábados a las 6 de la tarde aproximadamente hora española. En la descripción está la hora para el resto del mundo. Y todo eso... Me despido. ¡Adiós!